Hoy viajamos hasta el parque astronómico Montañas de Prades. Prades es un pueblo de la provincia de Tarragona ubicado a 940 metros de altitud y con una población de unos 580 habitantes. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. ¡Empezamos! AstroTivisa En 2014 una pareja de jóvenes apasionados por la astronomía y la astrofotografía se mudaron a Prades en busca de su cielo de calidad, pero aún así se encontraron con el inconveniente que padecemos la mayoría de aficionados, la contaminación lumínica. Fruto de eso establecieron contacto con el Ayuntamiento de Prades para intentar solucionarlo. Nadie imaginaría que ese problema les uniría hasta lo que hoy día es uno de los proyectos astronómicos más importantes de la región. En 2015 el Ayuntamiento cambió todo el alumbrado del pueblo para hacerlo más respetuoso con el cielo nocturno. Hoy en día esos jóvenes han pasado de tener su pequeño observatorio particular en su casa de Prades a dirigir el Parque Astronómico Montañas de Prades, organizando actividades semanales de divulgación astronómica. Esos jóvenes son Alex Roch y Georgina Servern y desde Prades contribuyen a diario a la divulgación de la astronomía, tanto de manera presencial como a través de las redes sociales. Hoy hemos estado con ellos y hemos vivido una jornada de actividades en su centro. Podéis encontrar las actividades programadas en el calendario de su web que tenéis en la descripción. Las actividades periódicas suelen empezar por una proyección audiovisual en el Planetario 360 en formato envolvente, donde también sirve de simulador del cielo nocturno. Los síntestinos son los niños Raúl a laочка. Se sigue con un repaso a la actualidad astronómica en la Sala Polivalente, que a la vez es Museo de la Astronomía con las imágenes más espectaculares captadas desde Prades, muchas de ellas por el propio Alice Roach. En esa sala nos muestran los avances diarios que nos acontecen en materia astronómica y nos preparan para la observación posterior en el campo, esta vez observaremos las galaxias M81 y M82. Estamos en Prades, dentro de la localidad de Prades mismo. Hemos acabado ahora la primera parte de la actividad que ofrecen el Parc Astronómica Montañas de Prades. La verdad, muy bien. Tanto en la conferencia como en la parte del planetario. Y ahora nos vamos al mirador de Sandrock, donde hoy toca que nos enseñen M81 y M82. También comentar que, como podéis observar, ni una luz blanca. ¡Nos vamos! Desde el centro de visitantes nos dirigimos a la ermita de Sandrock, a menos de 5 minutos en coche, donde nos esperan con dos telescopios de gran diámetro para que podamos observar M81 y M82 desde el cielo de Prades en las mejores condiciones. Este proyecto no termina con las actividades actuales, sino que son más bien el inicio. Estamos ante un proyecto en marcha para la construcción del Centro Astronómico Montañas de Prades, que se ubicará en el Pla de la Guardia, dentro del término municipal de Prades, y que pretende ser un referente europeo dentro de su ámbito. Consistirá en una serie de telescopios destinados a uso científico y divulgativo, un observatorio aula y un planetario. Personalmente, y una vez pasada la jornada en el parque, solo puedo recomendaros que lo visitéis y estéis al día de las actividades que ofrece, ya que también podéis encontrar otras actividades como cursos de astrofotografía, conferencias, talleres o eventos. Pero esto no termina aquí. Hoy tenemos el placer de contar con Alex Roch, director del Parque Astronómico Montañas de Prades, que nos contará su experiencia desde los inicios del proyecto. Nos hablará sobre la contaminación lumínica y qué podemos hacer para combatirla. Bueno, muy buenas a Alex Roch. Muchas gracias por estar aquí, para desde el principio tu colaboración y aceptar la propuesta. Y pues eso, muchas gracias para empezar. Muchas gracias, Marc. Pues es un placer estar contigo hoy y poder compartir un rato de nuestros proyectos. Y bueno, la verdad es que gracias por la oportunidad y enhorabuena por el canal de EstroTivisa. Muchas gracias. Es un honor estar aquí contigo. Pues Alex es director del Parque Astronómico Montañas de Prades. Tendréis tanto el enlace de la web como las redes sociales en la descripción. Lo podéis encontrar todo allí. Y Alex, junto con Georgina, que es su pareja, en 2014 deciden dejarlo todo, según tengo entendido, ahora nos lo comentarás, teniendo incluso trabajo estable, que hoy en día ya me dirás si lo harías, también en las mismas circunstancias que nos encontramos hoy en día, pero lo dejáis todo y os vais a Prades. Que recordemos, me lo he apuntado, es una población de 588 habitantes a 940 metros de altura. Cuéntame el proceso, por favor, cuéntanos qué os lleva a dar ese paso. Sí, bien. Bueno, todo empezó porque nosotros somos aficionados a astronomía y ya llevamos bastantes años viniendo a todo el entorno de montañas de Prades. Habíamos estado en distintos pueblos, pues básicamente por dos motivos. El primero también era practicar deporte en todo este entorno natural, que es fantástico, es brutal, y después poder de noche hacer nuestras observaciones con el telescopio. Entonces, estuvimos varios años en distintos pueblos, sobre todo estábamos en campings, digamos. Tenemos, al final tuvimos una pequeña caravana donde dormíamos los fines de semana y, bueno, buscando ubicaciones donde plantar el telescopio de forma un poquito más permanente, pues hicimos un pequeño, digamos, estudio de mercado del territorio, digamos, de cuál sería la mejor ubicación para buscar un alojamiento fijo ya, un pequeño apartamento donde dejar el telescopio ya de forma un poco más fija. Y, pues, explorando el entorno encontramos Prades, que era la ubicación más alta, el pueblo de más altura. De hecho, si no recuerdo mal, es el segundo pueblo con más altura de la provincia de Tarragona. Está casi a mil metros y, bueno, la verdad es que ofrecía unas condiciones de oscuridad muy buenas. Después ya hablaremos de ello, pero la verdad es que es un pequeño ácido de oscuridad. Tiene, pues, varias cadenas de montañas por delante y por detrás que te bloquean la contaminación lumínica más directa, ¿no? La Serra de la Musara a dirección sur te bloquea la contaminación más directa del Camp de Tarragona y por la Banda Norte, la Serra de la Lleina te bloquea la contaminación lumínica más directa del Pla de Lleida. Entonces, bueno, encontramos que este pueblo ofrecía unas muy buenas condiciones para observación astronómica, nos seguía permitiendo hacer, pues, nuestras excursiones, salidas a la montaña que ya hacíamos habitualmente y empezamos a buscar un apartamento, ¿no? Entonces, todos esos años previos nos habían servido, pues, para hacer observaciones más itinerantes y, finalmente, pues, encontramos en Prades, pues, un pequeño apartamento donde había una terracita y, bueno, el objetivo era principal, ¿no? Buscar una terracita donde instalar el telescopio. Y eso, pues, lo que dices tú, estábamos hablando del año 2014 y la cosa fue animándose. O sea, al final empezamos viniendo los fines de semana, después de los fines de semana ya dormíamos hasta los domingos aquí y volvíamos el lunes a trabajar. Yo, por ese entonces, pues, estaba trabajando en una escuela de educación primaria como profesor de ciencias y también llevando tutorías. Y, bueno, la verdad es que muy bien en Mataró, porque nosotros somos originarios de la zona metropolitana de Barcelona, de hecho, del Maresma. Y, pues, hacíamos este viaje, ¿no? Cada viernes veníamos, nos instalábamos, estábamos aquí tres noches y el lunes a primerísima hora a la salida del sol ya directo para Barcelona otra vez. O sea, en principio, bueno, perdón, en principio cuando fuisteis a Prades no teníais ninguna intención de montar un parque astronómico ni nada. Fue como una casita de fin de semana para ir a disfrutar de la astronomía. ¿Fue así? Correcto, correcto. Esto fue así. De hecho, no te he explicado la continuación de la instalación del observatorio que es lo que dio a pie pues de todo el proyecto del parque astronómico. O sea, de hecho, esto tenía, teníamos previsto esto, ¿no? Justamente, poder venir los fines de semana, descansar, relajarnos con mucha gente que hace, que aquí, pues, los llaman a los forasteros, los forasteros, que venimos de, pues, de todos los sitios del entorno, de Tarragona sobre todo, pero también Barcelona. Y, pues, este era el objetivo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos instalamos y empezamos a hacer las primeras observaciones y rápidamente ya lo que, claro, lo que de día no detectas y de noche sí, pues, es que había una serie de farolas de estas tipo chupachup, de color blanco, de esas bonitas, bonitas que nos gustan a los aficionados que contaminaban mogollón, ¿no? Sobre todo a nivel local, pues, bueno, la calle de abajo estaba en este estado. Entonces, bueno, lo primero fue lo típico que dices, ostras, ¿y cómo lo podemos solucionar? Pues, bueno, hablar con el ayuntamiento. Entonces, hicimos un par de instancias para poder hablar con ellos del tema. Con esto ya sabes que son trámites que van a veces un poco lentos, pero al cabo de un tiempo pudimos reunirnos con el concejal de Medio Ambiente y de Urbanismo. Nos escuchó la petición y, de hecho, dijo que mirarían a ver si podrían hacer alguna actuación. Y, curiosamente, ya pasaron los meses, nosotros, pues, seguimos haciendo las observaciones ya un poco apenados de decir, oye, pues, eso sigue así, a ver si algún día lo cambian. Y, de golpe y forrazo, venimos un viernes y están ya cambiadas todas las faulas, ¿no? Las que habíamos, pues, puesto en los trámites, en las instancias, ¿no? que estaban afectando al entorno natural y también las de la plaza de la Fondal Grau, que es otra zona que también habíamos indicado si se pudiera ajustar. Entonces, se había hecho una actuación muy potente de cambio de alumbrado blanco a vapor de sodio, que es uno de los más respetuosos con el cielo oscuro. Y, en motivo de agradecimiento, les mandamos un correo electrónico con un artículo que se había publicado en la revista Astrum, de la agrupación astronómica Sabadell, con una imagen capturada, justamente, de astrofotografía, una imagen capturada desde Prades, que era justamente M81 y M82, con el Newton, que en ese momento utilizaba, y nada, una Canon 450D, o sea, un equipo bastante rudimentario, pero, bueno, había servido para también empezar a capturar imágenes desde este cielo oscuro. Y al publicarla, pues, la compartimos con el ayuntamiento y les dijimos, mira, tenemos y tenéis un cielo tan bueno que permite hacer este tipo de trabajos. ¿Qué os parece si algún día nos sentamos y hablamos de hacer alguna actividad de divulgación? O sea, por un lado, agradecer y por otro lado, proponer. Nosotros, al ser maestros, al dedicarnos a la docencia, al final también estás haciendo una parte de divulgación en las aulas a nivel de las materias que trabajas. Lo puedes hacer de forma aburrida o lo puedes hacer como a mí más me gustaba, pues, con proyectos. ¿No? Y, pues, bueno, la verdad es que uno ya lleva en la sangre el tema de poder hacer actividades de divulgación y, pues, a mí no me importaba, ¿no? Poder hacer alguna observación astronómica como las que veníamos haciendo, pues, en la zona del Maresma con los alumnos, etcétera. Y digo, bueno, igual, de esta forma, si hacemos alguna observación, pues, ponemos el acento en la población de que hay un valor natural diferencial, un valor natural que hay que proteger, la gente lo toma como algo propio, lo quieren y al quererlo, pues, lo defienden, ¿no? Un poco era la lógica de decir, oye, si lo damos a conocer, la gente se lo sentirá como algo diferente y propio y a partir de aquí habrá más sensibilidad para, pues, no poner más luz blanca, intentar poner más luz, como decíamos, ¿no? A naranja, etcétera. Este era el objetivo inicial de lo que en aquel momento nació, que era el proyecto de Astro Prares. Esto estábamos hablando de final del 2015, principios del 2015, 2016 y aquí nació, pues, una primera temporada ya de actividades de divulgación. Las hicimos, las programamos, de hecho, hasta invitamos, pues, a astrofotógrafos que pudieran hacer también alguna charla, bueno, un poco, pues, dar a conocer también el cielo y, bueno, hacer actividades de divulgación con la población y tuvo muy buena acogida. O sea, después del verano de 2016, la verdad es que todos los vecinos, vecinas de Prares asistieron a las actividades, bueno, todos, o sea, un buen grosor de vecinos, incluso la gente que veraneaba vino, o sea, fue, la verdad, una muy buena temporada. Y al finalizar el verano, pues, nos sentamos con Georgina y dijimos, nos trae esto, la verdad es que está cogiendo, pues, a cierto calado, ¿por qué no redactamos un primer documento de proponer, de hacer un pequeño equipamiento, ¿no?, un observatorio para poder, pues, hacer estas actividades, pues, en mejor condición, ¿no? Y a finales del verano, pues, redactamos este proyecto, lo mandamos al ayuntamiento y el proyecto era al Centro Astronómico Montañas de Prares, ya con la voluntad de no tan solo ya centrarnos en Prares, sino de abrirlo al territorio, abrirlo a los pueblos vecinos y que el proyecto de protección del cielo, que fíjate que era el objetivo inicial, proteger, sensibilizar, pues, se extendiera, ¿no? Y aquí nació, o sea, este, digamos que es el momento fundacional del Parque Astronómico. A partir de allí, en otoño del 2016, unas compañeras nuestras de Barcelona vienen un día también a realizar una sesión en casa, en el observatorio que tenemos de astrofotografía en casa y también se enamoran del cielo y del proyecto y se suman a Astro Prades que son Gema y Marta García y, pues, a partir de allí trabajamos, pues, los cuatro en la planificación estratégica del proyecto, ¿no? El proyecto va dando sus pasos, se programa una nueva actividad, una nueva temporada de actividades en 17, se siguen haciendo actividades de divulgación, va muy bien, se hace la primera Semana Santa Astronómica, o sea, bueno, se van haciendo distintas actividades desde charlas, también empezamos a hacer alguna cena G astronómica, o sea, de buscar la colaboración también del tejido empresarial del pueblo, empezamos a contactar también con los alojamientos para dar a conocer que hay un cielo de calidad, en ese momento que hay un alojamiento que es el chalet de Prades que está ya planificando la construcción de unos iglús para dormir bajo las estrellas con el techo de cristal, ese proyecto ya es una realidad al año 18, en el año 18 ya sí que le damos el nombre propiamente de Parque Astronómico Montañas de Prades y dentro de este Parque Astronómico Montañas de Prades hay como varias partes, una de ellas será el Centro Astronómico que a partir de aquel entonces ya el Centro Astronómico lo identificamos como el observatorio científico y turístico que será una realidad esperemos que bien pronto pero cuesta un proyecto ahora mismo, otro equipamiento es el Centro de Visitantes del Parque Astronómico que ha sido abierto al público en verano del 2020 y el otro equipamiento más extendido es la red de senderos y miradores astronómicos o sea, en el año 18 todo esto ya se pone encima de la mesa en varias reuniones ya a nivel institucional entre el Ayuntamiento de Prades que al final es el que está dando pues todo este apoyo para que esto sea una realidad y a distintas instituciones se habla con la Diputación de Tarragona vamos a visitar también la Generalitat de Cataluña bueno, hablamos con las distintas instituciones públicas que al final al fin y al cabo pues tendrán que dar esta cobertura y este apoyo al proyecto porque nosotros sí que desde un momento inicial ya tuvimos claro que esto tenía que ir más allá de un proyecto particular o un pequeño proyecto incluso empresarial no era eso de lo que se trataba sino de poder hacer realidad un observatorio científico de cierta de cierta magnitud que pudiera tener su interés a nivel también internacional por tanto bueno es una cosa que se fue cociendo a fuego lento pero que a día de hoy está ya bastante maduro después te contaré si quieres más pasos que hemos ido haciendo pero al menos para poner el foco en este momento fundacional del año 16 y sobre todo este año 18 ya y con estos pasos ya que hemos hecho justo el año 20 con la abertura del centro de visitantes que por lo que dices habéis revolucionado el pueblo y parte del territorio de la comarca se habla mucho del foraster como el forastero como algo despectivo pero muchas veces es el foraster ese forastero que viene el que nos da a conocer lo que tenemos y no lo sabemos ni lo valoramos bien aquí hay que poner en valor el ayuntamiento de Prades o sea esto piensa Mar que si lo llegamos a hacer no sé en cualquier otro pueblo pudiera haber podría haber ido bien o no pero al tener un ayuntamiento comprometido que se lo cree cuando ves que el ayuntamiento en ese momento ya estaba trabajando en un plan estratégico Prades 2020 o sea oye una población de 500 habitantes a 600 que tenga una planificación estratégica como puede tener cualquier organización de cierta magnitud ¿no? por lo tanto te daba a entender ya que el ayuntamiento de Prades no era un ayuntamiento que fuera dando palos de ciego o sea era un ayuntamiento que tenían las cosas claras y que vio en el proyecto del astroturismo unos perfiles de visitantes una posibilidad de proteger el entorno y dar un valor añadido pero hubo esta visión ¿no? entonces nosotras pudimos desplegar todo lo que después vino gracias a esa posibilidad ¿no? sin esa posibilidad pues no estaríamos aquí a día de hoy seguramente yo seguiría pues haciendo idas y vueltas y no habría pues el proyecto que haya a día de hoy por tanto yo creo que esto es win-win ¿no? de decir oye se encuentra una institución el destino se unió la verdad es que la cosa se encaró para poder hacer este paso y después nosotros con mi compañera con Georgina lo hemos echado todo al asador o sea realmente como decías hemos dejado trabajos con puestos de trabajo contratos indefinidos bien pagados que aún a ver si algún día llegamos a cobrar el sueldo de maestro pues haciendo lo que hacemos pero la verdad es que lo hacemos con pasión ¿no? y al final mientras puedas subsistir pero hacer lo que te gusta con pasión esto es lo que tiene más valor más que cualquier otra cosa ¿no? bueno hicimos la apuesta en el año 18 yo ya dejo el trabajo que estaba en ese momento de jefe de estudios de educación primaria por lo tanto dejo las responsabilidades y el trabajo y me vengo a vivir a Prades en el año 18 porque también entendemos que estos proyectos o se defienden desde el territorio o a distancia no funcionan o sea que dos personas desde fuera vayan haciendo idos y vueltas no esto no funciona o sea si quieres que un proyecto así como dices ¿no? que es de territorio que no es tan solo de Prades que hay instituciones implicadas etcétera pues es importante que bueno que estemos aquí ¿no? y nosotros como estamos enamorados de este entorno pues nos resultó relativamente fácil y sencillo no venir me preguntabas oye ¿esto lo harías hoy con la que está cayendo? sí sin saber sin saber con lo bien que os ha ido y con lo bien que os está yendo claro hoy día dejarlo todo sabiendo la que está cayendo y la que puede venir aún te digo mal que la que nos cayó o sea el 2020 hemos abierto el centro de visitantes pero en el 2019 y en el 2020 hemos estado al límite del colapso económico financiero personal más absoluto o sea yo me gusta decir oye yo cuando tenía 12 años tenía más dinero en la hucha que lo que llegué a tener a principios del 20 en plena crisis del COVID o sea tocamos fondo o sea tocar fondo pero a lo más a lo más hundido a nivel económico ¿no? a nivel de salud bien a nivel de proyecto bien pero claro al final tú tienes que llenar la nevera y entonces se empezó a cerrar todo nosotros aún no teníamos el equipamiento íbamos haciendo actividades itinerantes ¿no? montábamos un planetario lo desmontábamos habíamos hecho un primer una primera página web un primer marketplace para comercializar las entradas estaba yendo bien habíamos hecho un buen verano pero claro no daba como para que dos personas pudieran vivir de ello ¿no? entonces en este momento de crisis principios del año 20 en proceso en pleno proceso de buscar trabajo Marc te digo porque tuvimos que ponernos a buscar cualquier cosa o sea estamos ya bueno pues a lo que salga con apenados ¿no? porque dices he trabajado muchísimo para llegar aquí pues en ese momento de crisis salió la oportunidad ¿no? de un espacio que tenía el ayuntamiento en el centro cívico que estaba sin usar pues la posibilidad de poder hacer allí pues la actividad ¿no? y eso es lo que ha dado un cambio de chip al proyecto aparte ha podido se ha podido realizar en un se ha podido hacer realidad el centro de visitantes que ya era una parte fundamental del proyecto ya estaba identificada desde el año 18 que teníamos que tener este centro de acogida de visitantes y por tanto en el momento en que abrimos este espacio ya con mucho trabajo evidentemente y liándonos la manta en la cabeza porque se tuvo que hacer pues una serie de inversiones etcétera pero bueno ves que la gente responde ves que el público viene y este es el ahora sí que te doy la razón ¿no? de que las cosas pues han arrancado ¿no? después evidentemente hemos vuelto a tener otro confinamiento pero bueno ya habiendo hecho una arrancada buena es distinto ¿no? esperemos que ya no vengan más esperemos que no vengan más esperemos que no pero que dificultades ha habido o sea que no no fue todo coser y cantar de hecho el momento más complicado fue en pleno confinamiento es que normal todos los proyectos de inicio ya tienen complicaciones y son complejos como para que encima te pille una pandemia así o sea tiene que ser muy complejo o sea enhorabuena y felicidades por el atrevimiento simplemente ya gracias actualmente ¿en qué punto estáis? o sea hacéis actividades incluso actividades que hasta un colegio puede contactaros vosotros tenéis el planetario móvil es así es móvil y os desplazáis con el planetario exacto o sea tenemos por un lado toda la instalación que tenemos aquí en Prades que es el centro de visitantes que consta pues del planetario fijo después de una sala de audiovisuales desde la cual hacemos conferencias talleres charlas actividades con alumnos y después tenemos una parte de museización que ahora lo tenemos con una exposición de fotografías pero que poco a poco iremos tematizando a nivel más de museo de museo de la astronomía y tenemos también pues el planetario móvil que es el que utilizamos anteriormente que es de gran capacidad que es con el cual visitamos los centros educativos siempre que nos lo pidan ¿no? también pueden venir aquí en Prades los centros educativos de hecho es una opción que algunos de ellos hacen vienen hacemos la observación solar si la requieren y después hacemos pues la sesión en el planetario in situ ahí en el centro visitantes pero también nos piden mucho que vayamos a visitarlos con el planetario móvil porque es una forma de pues hacer el contenido súper a medida en el propio centro y te ahorras el autocar o sea es que al final la salida a nivel de centro educativo te sale mucho más a cuenta vamos el día y la hora que nos piden empezamos a hacer la sesión cuando nos la piden con el contenido acordado pues si trabajamos sistema solar sistema solar si trabajamos tema de cambio climático cambio climático exoplanetas exoplanetas y esta la verdad es que está teniendo salida o sea la verdad es que con los centros educativos está yendo bien estamos visitando pues sobre todo la zona de Tarragona bastante pero también algún centro que nos pide de fuera también vamos y esta es una de las de las ramas que estamos trabajando después la parte turística es muy importante abrimos todo el año y los fines de semana festivos y después en verano julio y agosto ya prácticamente bueno en agosto cada día y en julio este año tenemos previsto abrir de jueves a domingo incluidos entonces bueno también es ir a lo que te comentaba ofreciendo productos en paralelo con otros con otras con otras instituciones con otros empresarios de la zona por ejemplo con restaurantes este verano tenemos previsto una de vinos quesos leyendas y estrellas o sea una cata de vinos acompañada de degustación de quesos mientras nos cuentan unas leyendas dentro de la ermita de la bellera y la ermita de la bellera ha sido ya perdona todo eso que estás comentando de la geastronomía y todo eso el usuario quien quiera decir mira pues en julio que tengo vacaciones podríamos ir todo esto lo pueden encontrar en la web vuestra ya está colgado está el calendario colgado ahí de todas las actividades se pueden comprar ya las entradas sí sí ya están a disposición está ahí al calendario colgado si no recuerdo mal ya está octubre aproximadamente y estamos acabando de colgar lo que queda de año pero el verano está todo colgado sesiones especiales para familias en plan contenido un poco más adaptado para los niños y sesiones ya más para público adulto incluso también bueno a nivel de horario y lo que te decía lo de vinos y estrellas es que ha funcionado muy bien entonces este año lo que hemos introducido es el queso ¿de dónde el queso? pues justamente de un productor de queso local entonces buscas pues el vino de la zona del Priorat o del Monsan que está aquí al lado que vengan enólogos o gente especializada en vino del entorno que el que nos cuente la persona que nos cuente la leyenda pues sea una persona también del territorio entonces es un poco hilar tejer esta red que lo que hace es que encima no tenéis cualquier vino tampoco no, claro o sea es que uno de los mejores vecinos que puede haber tanto mirando para arriba como mirando para abajo tienes de las mejores cosas aquí no hay que abusar en el vino que si no las estrellas hay que verlas igual sí, exacto pero la verdad poder hacerlo en la ermita de la Avellera que es un entorno magnífico para aquel que no conoce la ermita de la Avellera es un enclave dentro de la roca y hay una leyenda que explica por qué está en esa roca colgada en la montaña y se abre en días puntuales en verano hay una ruta guiada de día y pues de noche hacemos actividades nocturnas también y bueno como te decía a nivel de equipamiento tenemos el centro de visitantes donde hacemos las sesiones de planetario sala de audiovisuales con una pequeña charla donde hacemos actualidad científica y después desarrollamos el tema a tratar puede ser galaxias o Saturno o la Luna lo que sea y después nos dirigimos al mirador astronómico de San Rock que es el primer mirador astronómico de todo el entorno de aquí de montañas de Prades y Montsán y desde el cual hacemos las observaciones con los telescopios de gran diámetro y con con la interpretación también con la ser verde etcétera por parte de nuestras guías Marina y Georgina que son las especialistas en mostrar el cielo en explicarnos la mitología bueno lo que dicen ellas de la salsa rosa de los dioses porque al final la gente se llega pues a estas dos aproximaciones la que igual más en el centro visitante estamos de la parte más científica y arriba en el mirador pues observamos estos objetos de los cuales hemos hablado pero también ahondamos en esta historia de griegos de romanos que nos dejaron plasmada en el cielo entonces bueno contentos de toda la gente que nos va visitando la verdad es que tenéis de las mejores cosas encima una actividad completa abajo con el observatorio y arriba ya viendo en directo lo que hay encima con mitologías es que más completo ya creo y encima con vinito si quieres que más podéis ofrecer es que no bueno queda el proyecto por desenvolupar del CAMP que estáis en proceso si nos quieres contar un poco sobre eso el proyecto del observatorio científico al final es la razón de ser de todo el parque astronómico o sea realmente el objetivo no era simplemente pues hacer el centro de visitantes y tener un mirador astronómico sino que es en primer lugar abrir esta red de miradores y senderos astronómicos que por cierto estamos trabajando con el parque natural de la serra de montsán y ellos están ayudándonos y dinamizando ellos mismos pues todo el territorio del Priorat con todos los municipios y se prevé que pueda haber varios miradores astronómicos en la zona también del Priorat o sea aparte de este que hay aquí en Prades y otros que puedan haber en montañas de Prades también habrán miradores y algún sendero para poder observar pues igual la eclíptica la zona por donde observamos los planetos los planetas del paso de la luna pues a través de una excursión que puede unir distintos miradores astronómicos por tanto esta era una parte importante también de que todo el territorio tenga pues sus puntos de observación del cielo que no sea tan solo Prades a pesar de que en Prades habrá pues el equipamiento principal que ahora te comento que es el camp pero que también el territorio se sienta suyo pues el proyecto de parque astronómico de astronomía esto va adelante Mark y de hecho a nivel ya te digo de un poco de novedad en breves semanas esperamos poder tener ya la certificación como destinación turística Starlight son ya 21 municipios de cuatro comarcas de aquí de Tarragona que van a tener el sello como uno de los mejores cielos nocturnos para realizar pues estas actividades de astronomía lo reconoce la fundación Starlight ubicada en Canarias pero es un sello a nivel internacional que a día de hoy pues ya hay dos otras zonas en Cataluña que lo tienen que es el Montsec un gran cielo también por cierto y la zona del Pirineo y en este marco de ya cielos protegidos cielos reconocidos pues ubicamos el centro astronómico Montañas de Prades será el observatorio científico será un observatorio científico abierto también a las visitas por tanto se podrá visitar los telescopios con los cuales se está haciendo investigación y esto creemos que es un punto diferencial hay otros observatorios que son turísticos y hay otros que son científicos y tener en un mismo espacio las dos actividades a veces cuesta por distintos objetivos distintos intereses por parte de unos y de otros nosotros lo que queremos justamente es acercar la ciencia al ciudadano a la alumna que nos visite al alumno a las familias que vengan poder decir oye este telescopio esta semana ha estado colaborando en hacer un artículo con tal o tal revista sobre pues lo que sea basura espacial exoplanetas lo que sea entonces esto es una de las de las partes principales del observatorio un observatorio que está previsto ubicarlo en el pla de la guardia que es una ubicación a 1130 metros de altura entre Prades digamos y en dirección al Monsan a día de hoy ya bueno el año 18 ya el ayuntamiento de Prades inició todo el proceso de contacto con los propietarios del terreno es decir que encontramos una familia maravillosa que es la familia Parrot que desde aquí ya quiero hacer un agradecimiento pues a ellos que se ofrecieron para ceder el terreno para que se pudiera expropiar y el ayuntamiento de Prades tenerlo en propiedad para poder hacer este observatorio por tanto este terreno ya es propiedad del ayuntamiento y ahora estamos con Territory la comisión de urbanismo de aquí de Tarragona el departamento de territorio y sostenibilidad para tener finalmente luz verde a nivel ambiental ¿por qué? porque el plan de la guardia es un entorno protegido es Charger Red Natura 2000 por tanto es un entorno natural sensible y ya desde un primer momento el proyecto contempla esto contempla el acceso tan solo en vehículo eléctrico al observatorio prohibido las visitas por cuenta ajena tan solo se podrán hacer las visitas al observatorio bajo horario concertado y con el vehículo eléctrico de propiedad del centro y habrá una barrera de acceso evidentemente pues los propietarios los vecinos que tengan pues ahí sus propiedades también pero sobre todo que no se haga una sobre frecuentación queríamos que los valores del parque astronómico que supuestamente este respeto al entorno natural se mantenieran ¿no? también no tendría sentido hacer aquí pues bueno un proyecto megaturístico de masas ¿no? sino un proyecto donde las visitas sean ordenadas en el tiempo y justamente se pueda poner el valor de estos cielos oscuros también va a ser una alta no sé como un baluarte de defensa del cielo oscuro por tanto desde aquí seguiremos trabajando para proteger el cielo oscuro y como te decía singularidades de esta ubicación del plat de la guardia mira la primera es la oscuridad tiene unos valores de oscuridad muy buenos en el zenith ya estamos midiendo valores de 21.4 21.5 de oscuridad o sea son valores muy destacables sobre todo debido incluso teniendo en cuenta la proximidad a zonas pobladas como decíamos tenemos Tarragona y Lleida en línea recta bastante cerca y por tanto tenemos como unos 20 grados de contaminación lumínica fuerte sobre todo en dirección a Tarragona pero a partir de estos 20 grados la verdad es que la degradación de cielo que puedes tener por abajo es al revés mejora muchísimo los valores de oscuridad pudiendo ver la vía láctea perfectamente y esto era uno de los parámetros que tuvimos en cuenta a la hora de decir la ubicación y el otro muy importante que fue el que tuvimos en cuenta de forma definitiva ya para la ubicación es el zinc o sea esto ya igual los oyentes de tu canal están habituados pero tan solo para hacer un matiz sobre el concepto del zinc es la estabilidad de la imagen o sea al final es lo que nos va a limitar qué tipo de equipos científicos van a poder hacer qué tipo de investigación o sea sería si nos hacemos el símil si tiramos una moneda de euro dentro de una piscina y la piscina es nuestra atmósfera y está muy removida la moneda de euro no la vamos a poder ver en cambio si tenemos una piscina con el agua muy estática muy quieta vamos a poder ver detalles finos de la moneda de euro pues ahora imaginemos que la moneda de euro es una galaxia que tenemos lejana y que estamos intentando observarla a través de la atmósfera entonces justamente lo que hay en el plan de la guardia pues es esta ventana al universo donde se crean las condiciones de zinc óptimas esto lo pudimos medir ya con valores digamos analíticos con 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 daniel de la agrupación astronómica daniel trueba de la agrupación astronómica de astro torroja priorat con quien ya desde el primer momento contactamos porque ellos llevan aquí ya desde los años 90 pues haciendo observaciones justamente desde desde torroja priorat y hablamos con ellos y contactamos con daniel trueba que bueno tiene conocimientos para hacer estas medidas y pues subimos a hacer medidas de zinc después hicimos alguna otra por nuestra cuenta y la verdad es que los valores teníamos máximos alrededor de medio segundo de arco que son valores extraordinarios pero que se mantenían más o menos estableces alrededor de 1 o 1.5 entonces bueno la verdad es que el potencial en este sentido era alto también observamos fenómenos pues climatológicos como mar de nubes que las nubes que suben pues de la zona de la febró pues pasan por el pueblo y van dirección al barca pero no acaban subiendo al plato de la guardia cada día sino que hay muchos días que estás por encima del mar de nubes y bueno hemos ido subiendo a hacer medidas de oscuridad de forma permanente la Generalitat de Cataluña también ha instalado fotómetros permanentes en plato de la guardia para hacer las medidas a lo largo de los años porque bueno ya el proyecto ya es conocido digamos a nivel institucional y por tanto ya se está caracterizando el cielo para cuando se instale el observatorio científico pues que haya medidas no haya un histórico y a día de hoy ¿dónde estamos? pues estamos en los trámites finales con la Generalitat para tener pues todos los permisos ambientales y esperemos ya si todo va bien que este 2021 pueda tenerse estos permisos y a partir de ahí a buscar financiación el Ayuntamiento de Prades que es quien estará pues liderando todo este proceso nosotros actuamos aquí en calidad en este sentido con impulsores pero también técnicos pues el Ayuntamiento de Prades pues hacer estos contactos con las comarcas del entorno con Diputación de Tarragona con Generalitat pero al final es un proyecto que aporta valor aporta riqueza al territorio y bueno se apuesta por ello no tan solo desde Prades sino ya desde otras instituciones ¿Y nos puedes desvelar qué equipamiento tendrá? Me gustaría me gustaría pero no te puedo concretar aún el detalle exacto básicamente porque bueno decir que ya en el año 19 firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña que trabajó con la Universidad de Barcelona con la Universidad Autónoma y con la UPC y también con el Instituto de Astrofísica de Canarias justamente para tener este apoyo científico para poder terminar de decidir pues desde la ubicación exacta del pequeño edificio de las cúpulas a los equipos que tendrán que ir dentro incluso ya cuando se entre en la fase pues propiamente de actividad pues a llevar la propia investigación científica ¿no? al final van a ser los propios las instituciones científicas a las que se van a dedicar pues a realizar todo este estudio del cielo o los proyectos de investigación entonces van a ser en gran medida ellos también los que decidan nosotros podemos pensar en qué tipo de equipos ¿de acuerdo? yo si me preguntas ahora te podría decir pues está previsto que haya un telescopio de gran diámetro parecido al que puede haber en el Monsec que el Yohanuró ¿de acuerdo? el Yohanuró ahora mismo es un 80 centímetros con una buena montura creo que es una montura alta cimutal con cuña ecuatorial y bueno por ahí andaría el telescopio principal y después también la voluntad es tener otro telescopio de menor distancia vocal que abarque más campo y después dos telescopios de observación visual que ahí sí que queremos apostar por equipos un poco singulares y a partir de aquí ya hasta que no se termine un poco de definir tampoco te puedo decir mucho más pero sí que hay la intención de poder tener equipos que hagan el proyecto relevante ¿no? a nivel a nivel de los visitantes no tan solo personas que desconozcan el ámbito de la astronomía sino incluso como nosotros ¿no? personas aficionadas que te apetezca hacer esta visita ¿no? al centro astronómico pues porque hay un telescopio que igual nunca has podido observar porque es enorme ¿no? y porque empiezas a ver coloraciones en nebulosas porque empiezas a ver pues detalles que solo son accesibles bajo cielos oscuros y con equipos muy grandes y a partir de aquí ya te puedes imaginar pues que alguna cosa grande pondremos esperemos que todo vaya bien que el año que viene como mucho ya podáis inaugurarlo y podáis poner lo que realmente queréis esto del año que viene seguro se alargará más no, se alargará más sí o sea este año estamos terminando tramitaciones yo creo que cuando las tengamos terminadas pues vendrá un momento de poder buscar financiación pero son proyectos que van lentos empezamos en el año 18 estamos en el 21 y bueno yo digo si a medianos de la década de los 20 o sea sobre el 24 o 25 hemos abierto puertas será una muy buena fecha piensa que el observatorio del Monsec que a día de hoy es un referente internacional tardó más de 10 años para iniciarse y después hasta que no estuvo operativo 100% casi casi 10 años más ¿no? sobre todo arriba el John Euro que hubo algunas dificultades la puesta en marcha por tanto son proyectos que van poco a poco van lentos pero que después van dan unos grandes resultados entonces bueno poco a poco y buena letra que decimos aquí entonces poco a poco pero con ganas de verlo hecho realidad y mientras tanto pues ya nos podéis visitar o sea estamos abiertos y podéis disfrutar del cielo pues que tal como me lo pintas ya me han entrado las prisas claro es que el año que viene dice ostras yo encantado igual oye igual hay una ojalá ojalá no a veces hay un interés por lo que sea a nivel institucional de tirarlo para adelante y bueno el destino ya te unió con el ayuntamiento quién sabe bueno pues esperemos por nuestra parte ya te puedes imaginar que no es o sea nosotros estamos trabajando y a lo que haga falta para hacerlo realidad perfecto antes has comentado la fundación Starlight ahora mismo en el equipo sois tres personas ahora mismo estamos tres guías astronómicos en el parque astronómico guías de Starlight también Georgina y yo somos guías guías de Starlight y Marina está formándose como guía astronómica ella es ambientóloga y bueno se ha especializado también en la parte de conducción y actividades de astronomía y hay que decir que desde que hemos abierto centro no se ha hecho ningún curso de guías y monitores de Starlight y por tanto aún no no hemos podido tener la certificación de Marina aún ready digamos pero esperemos que bien pronto incluso aquí en Monchana y Montañas de Prades podamos hacer incluso algún curso de guías y monitores esto también podría ser una buena noticia en los próximos años es habitual que los territorios de Starlight hagan formaciones por tanto esperemos que pueda ser así de momento somos Georgina y yo como guías astronómicos de Starlight y pues lo que te digo somos tres personas trabajando todo el año y en verano ampliamos la plantilla de hecho ahora mismo estamos en proceso de selección de una nueva guía astronómica o guía astronómico y bueno si entráis en LinkedIn de Parque Astronomic Montañas de Prades está la plaza bueno aprovechando que tenéis una sala de formación donde también dais cursos si es así si si de hecho en el propio centro de visitantes del Parque Astronomic hacemos talleres y cursos este invierno hemos hecho un par de cursos de uso y manejo de telescopios o sea sabemos que los reyes pues Papá Noel traen telescopios y a veces cuesta un poco utilizarlos de buenas a primeras pues hemos abierto estos cursos para utilizar el telescopio por primera vez o para aprender a sacarle un poco más de rendimiento y después también hacemos talleres de iniciación a la astrofotografía de Vía Láctea de Circumpolares y tema de Time Blacks también hacemos talleres de iniciación y bueno lo podéis encontrar todo en la página web ya está programado sí perfecto volviendo a lo de Starlight porque hay mucha gente que igual les suena pero no saben lo que es la Fundación Starlight las acreditaciones estas es digamos como un sello de calidad o que como podríamos definirlo la Fundación Starlight se creó digamos bajo el paraguas del Instituto de Astrofísica de Canarias y también con el apoyo de Unesco y la Fundación una corporación también privada básicamente para dar a conocer cielos de excelente calidad y poderlos proteger o sea para también hacer este trabajo digamos de protección del cielo oscuro pero a nivel internacional entonces a día de hoy hay zonas reconocidas como destino turístico Starlight a lo largo del planeta o sea tanto en las antípodas como en Norteamérica en Sudamérica en Europa evidentemente y todas estas zonas lo que gozan es de un buen cielo de calidad y desde el cual se están realizando actividades de astroturismo de divulgación entonces ya cuando entras a ser zona Starlight te asumes unos compromisos que van a ser renovados a lo largo de otra auditoría se realiza todo un proceso de auditoría tanto turística como de calidad de cielo y estos compromisos de mantenimiento y mejora de la calidad de cielo por parte de los ayuntamientos de las instituciones y de los impulsores de la destinación turística entonces nosotros ya desde los inicios del proyecto en el año 18 ya nos interesamos de poder tener este destino turístico Starlight y empezamos a trabajar con el ayuntamiento de Prades con el resto de 21 municipios de Montsán y Montañas de Prades y también con el parque natural de la Sierra de Montsán y ha sido gracias al parque natural de la Sierra de Montsán que se ha podido conseguir esta financiación para hacer realidad el sello por tanto digamos que bueno es un proyecto que hemos estado un par de años con la audiencia bueno un año largo con la auditoría de calidad de cielo y que esperemos que este verano del año 21 ya podamos dar a conocer que ya somos de Starlight estamos en los trámites finales pero la verdad es que la fundación Starlight está haciendo un enorme enorme trabajo y la familia Starlight ya pues se va engrandando yo he tenido la oportunidad de formarme como monitor y como guía en La Palma en el año 19 y la verdad es que fue un viaje brutal imagínate lo que de estar en La Palma un mes a vivir lunas nuevas a vivir vías lácteas tajinastes en flor bueno indescriptible y aparte formarte como guía y como monitor y conocer pues otros guías y monitores de la zona de las islas pero de toda España incluso internacional gente que venía de suelo de América la verdad es que somos una familia a nivel a nivel Starlight se ayudan unos territorios con otros y la verdad es que es un objetivo común que es compartir pues esta protección por el cielo oscuro vale Lesh volviendo a lo de la contaminación lumínica porque hay mucha gente que incluso no han visto ni la vía láctea y no saben lo que es nosotros como hacemos fotos y tal podemos estar un poco sensibilizados pero hay mucha gente que lo de la contaminación lumínica realmente lo han escuchado igual pero no saben bien bien lo que es y cómo afecta podrías decirnos un poco tú que lo has estudiado más y has tenido problemática ya en esto Sí a ver la contaminación lumínica es la iluminación artificial que generamos las personas y que pues nos ha permitido de hecho prosperar desarrollarnos y hacer actividad en horas que pues tradicionalmente pues no podíamos hacerla porque pues justamente era de noche nos llevamos a dormir y hasta el día siguiente entonces este progreso que hemos tenido ha llegado un momento que digamos está teniendo también una afectación una afectación en múltiples sentidos a nivel de seres vivos directamente todo el entorno todo el ecosistema se está viendo afectado por la contaminación lumínica hay especies animales y vegetales que ven retrocedido su hábitat debido al exceso de luz sobre todo luz blanca y azul que es la que a día de hoy se está poniendo tan de moda esa mala costumbre que tenemos de decir oye no es que si no puedo leer el periódico en la plaza mayor del pueblo es que está mal iluminado perdone esto es un concepto erróneo que tenemos nosotros si queremos leer el periódico nos vamos dentro de casa nos ponemos a leer bajo una bombilla pero en la calle tendría que haber una iluminación para podernos desplazar correctamente pero no tiene que haber unos focos tipo campo de fútbol ¿por qué lo decimos esto? porque aparte de la afectación de los seres vivos fauna flora etcétera también tiene afectación grave grave a la salud humana a la salud de las personas por tanto es en este sentido en el cual creo que cada vez tendremos que tomar más conciencia y sobre todo en el paradigma de que hace pocos años no muchas décadas nadie tenía preocupación de la contaminación por partículas en suspensión de hecho todos pues llevamos con los sisens y con las vespas por Barcelona por donde sea sin problema contaminando casco porro y no había problema nos traíamos ese humo nos íbamos a correr etcétera y al final pues esto se empezó a medir y se vio que tenía una correlación las partículas en suspensión la contaminación por monóxido de carbono etcétera estaba generando un incremento de cardiopatías etcétera y a día de hoy si te pones el espacio del tiempo concretamente en el TEMS de TV3 tú ves que pone ya las partículas en suspensión en cada municipio y cómo van creciendo año tras año entonces hoy tenemos la conciencia de la contaminación por partículas en suspensión perfecto pero aún no la tenemos de la luz azul y blanca que nos está haciendo daño a la salud sí ¿por qué? pues básicamente porque afecta los ritmos circadianos está afectando todos los ritmos de sueño y descanso nosotros como seres vivos que somos estamos acostumbrados que cuando el cuerpo percibe estas luces anaranjadas tonos cálidos se empiezan a segregar una serie de hormonas en nuestro cuerpo que nos permiten descansar cómodamente ¿qué pasa si nos exponemos a luz blanca o azul? estamos bajo una farola que emite una luz a alta temperatura estas luces de color frío digamos pues básicamente lo que pasa es que estamos interfiriendo y le estamos mandando una señal al cuerpo decir oye es plena luz del día tienes que estar alerta por si pasa alguna cosa y esto por mucho que nos encaprichemos en cambiarlo y en decir no, no ahora me voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir y por mucho que me ponga una música tranquila y relajada mi cuerpo no ha generado las hormonas que tenía que generar para poder descansar cómodamente entonces ya no es un tema de oye los lunáticos que quieren ver las estrellas o la gente aficionada a la astronomía no, no no va de eso de eso también va pero no de eso solo y principalmente no va de eso va de un tema de salud pública por tanto ya es de hacer un llamamiento a todas las alcaldesas y alcaldes que tengan en cuenta que cuando ponen luz blanca en su municipio están afectando negativamente a su salud y a la de sus vecinos por tanto cambiar la luz por luz anaranjada a pesar que nos pueda parecer oye que es un poco más triste más apagada no, no justamente es más respetuosa con nuestro organismo y con el entorno natural y esto se tiene que decir alto y claro porque tenemos que hacer digamos que la gente lo conozca esto si los vecinos y vecinas lo conocen rápidamente los políticos locales lo van a cambiar pero esto requiere de un acompañamiento de una divulgación por tanto digamos que es también un poco la labor de todos los que somos nos dedicamos a la astronomía y los que no se dedican profesionalmente pero son aficionados de intentar dar a conocer en su entorno cercano el tema de la protección de los cielos oscuros si protegemos el cielo tendremos mejor salud mejor conciliación con el medio ambiente y después evidentemente gozaremos de cielos más oscuros y como te decía no es un tema solo de pequeños pueblos también es un tema de Tarragona capital de Mont Blanc de Madrid que por ejemplo Madrid justo ha mejorado sus valores de contaminación lumínica o sea se ha hecho un buen trabajo y ha reducido pero aún estamos lejos de llegar a los valores de centro y norte de Europa ves estas vistas aéreas del continente europeo y ves la zona de Berlín por ejemplo con una iluminación mucho más respetuosa por tanto esperemos que noticias como no sé qué ayuntamiento pone las luces de Navidad más potentes de Europa ostras es como si dijéramos no sé qué municipio es el encargado de emitir la mayor contaminación por partículas en suspensión el día de Navidad porque vamos a poner no sé tropecientos autobuses sino tropecientas fábricas a emitir contaminación ¿verdad que se nos tiraría encima la población? pues de la misma forma nos tendríamos que echar encima cuando nos dicen vamos a poner unas luces despampanantes oye eso no quiere decir que podamos hacer luces de Navidad claro que sí pero bueno siguiendo unos patrones unos horarios también de apagada igual no hace falta que a las 4 de la mañana esté la luz del corte inglés a todo a todo arder ¿no? entonces son estas pequeñas modificaciones de tonalidad de intensidad de encendida y apagado de protección en la zona cenital de las luces que no tengamos estas luces tipo chupa chup siguiendo estos consejos podemos conciliar la vida habitual y mejorar pues nuestra salud entonces es por aquí van las cosas porque lo de la luz azul es como cuando estamos en casa nos ponemos a mirar la tablet y pasan las horas y no te ni te vienen ganas de dormir casi por la luz azul esta que decimos claro que dentro de casa cada cual haga lo que quiera pero está bien que los ayuntamientos al menos en la parte pública que es en la calle conciencien de eso que cada cual dentro de casa si quiere mirar el móvil o lo que sea y no puede dormir pues allá él pero al menos públicamente que sea lo otro de eso se trata y de hecho ya las grandes marcas de teléfonos móviles o sea coge pues Apple o Samsung etcétera están cambiando las tonalidades del móvil cuando se hace de noche entonces por algo será no será porque quieran ver la estrella esto te lo puedo asegurar es por un tema de salud pública del usuario si esto lo están haciendo las grandes marcas si el río suena es que agua lleva entonces yo creo que son unos deberes que están pendientes y de hecho a nivel de Cataluña por ejemplo ya hay el Servicio de Prevención de la Contaminación Lumínica o sea hay hasta un servicio de la Generalitat del Departamento de Territorio y Sostenibilidad por tanto oye es que esto a nivel público es de interés porque afecta a la salud por lo tanto bueno yo creo que todas estas medidas son para para bien y para mejor pues para mejorar la salud de la población y del entorno natural de hecho te había preparado una pantalla no sé si quieres que te la comparta para ver un mapa de contaminación lumínica por supuesto que es el Light Pollution Map a ver voy a ver si te puede compartir para que podamos ver mira por ejemplo aquí tenemos el Light Pollution Map vale esta es la contaminación lumínica de Europa fíjate todo lo que está en rojo son zonas altamente contaminadas de hecho vamos a pasar al mapa del 2020 se ve un poco más nítido pero fíjate por ejemplo toda la zona de Italia alrededor de Milán o sea está extremadamente contaminado un poco culturalmente también fíjate hay países el Benelux la zona de Bélgica muy contaminada en cambio la zona de Alemania pues bueno un poco más disperso en Francia también hay bastante conciencia de hecho hay municipios que justamente están protegiendo la oscuridad y iluminan correctamente y a nivel de España fíjate pues mira Madrid no hay que no hay que poner muy el zumo o sea realmente la gente que quiera vivir un cielo oscuro tiene que irse pues bastante lejos vale y en la zona pues nuestra que estamos hablando toda la zona de Barcelona pues tenemos la zona metropolitana absolutamente inservible y las zonas metropolitanas pequeñas de Tarragona de Lleida también entonces ¿dónde se ubica? pues Prades pues es lo que decíamos ¿no? este oasis de oscuridad que tenemos aquí que si coges Prades pues tenemos un radio de zona menos contaminada y sobre todo si miras dirección si miramos dirección espérate a ver si puedo hacer que no se vea este indicador vale si miramos dirección oeste pues la zona la zona que está pues mejor y de hecho tú que nos estás hablando desde Tivisa lo tendríamos por aquí Falset Tivisa fíjate también es una zona pues muy oscura o sea la verdad es que son zonas buenas a pesar de todo lo que tenemos que recordar es que la contaminación lumínica es un fenómeno que se vea a larga escala o sea nosotros la contaminación lumínica de Barcelona la percibimos perfectamente pero es que no solo se percibe desde Prades es que se percibe desde el Pirineo o sea si tú te vas al pico del Aneto por aquí pues vas a ver la contaminación lumínica de Barcelona igual que te vas a ver la contaminación lumínica de Toulouse porque son cientos de kilómetros lo que se está habiendo afectado después hay otras zonas del planeta evidentemente como podrás imaginar pues que tienen unos cielos pristinos o sea toda la zona de África evidentemente son zonas pues que no hay una urbanización del territorio tan intensiva como existe en Europa en Cabo Verde también y si nos vamos a Canarias pues tenemos una de las joyas digamos de la observación astronómica que es la isla de La Palma de hecho aquí en este territorio tenemos uno de los mejores cielos del mundo que está en el Roque de los Muchachos y que pues sobre los 2.400 metros goza de una estabilidad del cielo y oscuridad brutales aparte se forman los mares de nubes que dejan toda la contaminación lumínica bloqueada por debajo y bueno hay una ley especial de protección del cielo en esta isla las otras islas ya ves no es exactamente lo mismo pues aquí tenemos esta herramienta de Light Pollution Map si queremos hacer alguna escapada para hacer pues astrofotografía o para disfrutar de un cielo oscuro pues fijaros tan solo cogiendo el mapa de contaminación lumínica pues mira ya podemos buscar zonas oscuras y pues ya se ve que existen pero de nosotros depende de que estas manchas un poquito más verdes se vuelvan azules y de que las manchas azules desaparezcan y se vuelvan más negras incluso si pinchas encima del pueblo o lo que sea puedes ver la escala Bortlet ¿no? sí exacto cada cual puede ver qué escala Bortlet tiene en su sitio digamos sí a ver la tenemos por aquí a ver aquí nos marca la elevación y radianz y seguramente aquí en alguno de los apartados podríamos ver la escala Bortlet del cielo que tenemos sí porque yo en el light pollution map he visto la escala Bortlet ahora mismo no sé no sé dónde igual debe estar por aquí cualquiera que entre en internet bueno cuando mueves el cursor por encima creo que se ve vale pues igual es trancear un poco pero sí pero bueno sí que la escala Bortlet va de 1 a 9 creo que era exacto exacto de 1 a 9 9 es Barcelona digamos y cuanto menor sea de la escala pues mejor cielo tendremos sí sí de hecho la zona de Bortlet estamos en un Bortlet 4 que está muy bien transición a 3 en zonas de Monsan y en Tivisa seguramente pues por ahí andaréis más o menos sí 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 creo que está sobre 4 o sobre 4 sí las zonas aunque sean municipios pequeños solemos estar sobre 4 si estamos suficientemente alejados de las zonas metropolitanas pues esto era una de las de las festañas que tenía que te quería te quería compartir y la otra era justamente lo que te decía el servicio de prevención de la contaminación lumínica a ver si puedo compartirte la pestaña y es porque pues aquí tenemos territorios protegidos frente a la a la oscuridad tenemos toda la zona del Monsec y la zona del Monsan como zonas principales pero pues también tenemos otros municipios en la zona de Saldes por ejemplo el Barguedá pero no lo veo ¿no lo veis? ahora un segundo ahora sí vale perfecto pues básicamente lo que os comentaba que en Cataluña pues existe este servicio de la protección de la contaminación lumínica que nos marca zonas que están protegidas por ley ¿qué tienen de bueno estas zonas? básicamente que pautan el tipo de instalación lumínica que se puede que se tiene que utilizar ¿no? el tipo de luces las bombillas como tienen que ser que tienen que ser pues lo vapor de sodio LED PC Ámbar que son las más respetuosas pues con los cielos oscuros y después también permiten acceder a subvenciones directas de hecho los municipios que están en estas zonas pueden tener acceso a subvenciones de prácticamente al 100% del cambio del alumbrado público por tanto estamos mejorando la salud de los vecinos y vecinas del pueblo y aparte recibimos una subvención para hacer este cambio del alumbrado público entonces bueno yo pienso que son buenas noticias para todo aquel dirigente municipal que quiera hacer este paso siempre que quiera hacer este paso va muy bien entrar en contacto con el servicio de protección de la contaminación lumínica porque ellos también les facilitan pues los detalles de cómo hacerlo y también sobre todo de poderlo divulgar es importante que demos a conocer por qué hacemos este cambio del alumbrado hacia tonos más cálidos solo de esta forma si la población conoce que lo hacemos para mejorar la salud y el entorno natural pues el cambio se hará bueno yo entiendo se hará con éxito si no podríamos encontrarnos con resistencias entonces siempre estaría bien hacer esta tarea para el que sea un poco escéptico de esto de la contaminación lumínica puedo hablarle yo directamente que hago turnos de noches y unos cuantos o sea cada dos semanas estoy cambiando y haciendo turnos de noches estoy cambiando el ritmo casi cada semana y la verdad he perdido mucha memoria de salud bueno creo que he envejecido bastante con los turnos de noches y lo noto un montón o sea al principio los ciclos circadianos los órganos están acostumbrados a funcionar cuando te levantas y noto que los tres primeros días que estoy yendo de noches me tengo que levantar a orinar por la mañana porque mis órganos están funcionando cuando yo quiero dormir y hasta final de semana no me permiten dormir las ocho horas y cuando ya se están acostumbrando tengo que volver a cambiar de turno porque ya acabo la semana de noches y la gente que no hace turno de noche igual no lo notan pero yo soy el vivo ejemplo de que realmente la contaminación lumínica y el cambiar de turnos y todo esto afecta a la salud pero mucho sí, sí sin duda sin duda sí, sí yo te lo confirmo también porque los días que estoy levantado para hacer imágenes del cielo o de vídeo la verdad es que sienta bastante mal o sea no dormir es lo que dices te pones a la cama a las 7-8 de la mañana y no puedes dormir no puedes dormir hasta las 4 de la tarde que sería lo necesario igual a las 12 ya has dormido 3-4 horitas y ya no puedes dormir más entonces bueno toda esta afectación está que va al extremo pero en menor grado pero que existe la afectación por contaminación lumínica esto de meterte en la cama y darle vueltas a las preocupaciones pues si respetamos digamos la oscuridad y no nos exponemos tanto a luz blanca y azulada pues todo esto se reduce enormemente ¿y qué puede hacer cada cual? o sea yo por ejemplo viendo el proyecto que había que tú has potenciado todo esto con los municipios del Priorat incluso también que se han adherido al programa yo he escrito dos emails al ayuntamiento de Tibisa diciéndole informándoles de que había esto y que habían ayudas incluso de que no les costaría ni un duro no he recibido aún respuesta pero bueno ya hablábamos que las cosas de Palacio van despacio y bueno al final espero que algún día respondan y sea una respuesta positiva pero como usuarios normales o aficionados o no aficionados simplemente siendo conscientes de esta problemática ¿qué puede hacer cada cual? ¿qué herramientas tiene una persona normal que no sea un ayuntamiento? aparte de que ya decimos lo del móvil ya los móviles puedes regularlos tú para que de noche a partir de cierta hora se te regule un poco la herramienta que tendríamos que es ir a presionar un poco al ayuntamiento para que tome medidas bueno una de las acciones de hacer es pedir una reunión con el concejal o concejala de urbanismo para poder hablar de ello ir bien documentados o sea hay una ley del cielo a nivel estatal creo que es del año 2001 que regula qué iluminarias pueden haber de noche y cuáles no o sea realmente por ejemplo el vapor de mercurio está absolutamente prohibido a nivel europeo y es una de las luces estas blancas tan intensas se permite el led y se permite el led blanco esto es una cosa que es mala para malas noticias para nosotros pero se permiten pero lo que sí que tienen que estar siempre son cubiertos por la parte superior entonces intentar de que estas farolas que ya están bien cubiertas por la parte superior este sería el primer paso o sea ver que las farolas que el alumbrado público es correcto si no fuera correcto puedes pedir reunión hacer alguna instancia para poder reunirse con los responsables para dar a conocer de que existe una ley del cielo que regula qué tipo de iluminarias y que contaminar o iluminar el cielo pues justamente no tiene o sea tiene más bien perjuicios para la ciudadanía puede ser que el ayuntamiento no tenga recursos en ese momento pero lo pueden tener en cuenta para un futuro cambio del alumbrado o pueden pedir subvenciones para el cambio del alumbrado entonces cuando lo hagan que se haga pues acorde a todas estas regulaciones y después todo el tema de la tonalidad o sea que sean estas luces de LED PC ámbar LED PC ámbar que son las más respetuosas que en caso de ser LED o si no en el otro caso sería vapor de sodio el LED ¿por qué? pues porque consume menos pero en lugar de poner el LED blanco pues poner LED de color anaranjado siempre existe lo que te decía la página web del Servicio de Prevención de la Contaminación Ciolumínica en el caso de Generalitat de Cataluña que va a dar también este apoyo o sea podéis contactar con ellos y os podrá ayudar y al final es un poco hacer este trabajo de sensibilizar si se quiere ir un paso más allá pues oye todo lo que sea poder organizar alguna actividad de divulgación alguna actividad de dar a conocer la calidad del cielo de por ejemplo Divisa es que en Divisa lo tenéis bien porque ya tenéis un cielo de calidad y aparte estáis colindando con Priorat que ya entrará a formar toda entera la comarca como zona protegida por ley entonces claro es muy lógico que en la Ribera de Ebra también tengáis esa protección Divisa Mora todos los municipios se vaya extendiendo y bueno para personas que viven en ciudades de mayor tamaño si crucemos en ciudades de mayor tamaño pues la verdad es que también también es un beneficio iluminar con tonalidades más cálidas entonces en la medida que se pueda si hace un cambio del alumbrado pues tendamos hacia esta calidez apagada inteligente a medianoche o cuando ya la luz no sea necesaria y sobre todo lo de iluminar las iglesias desde abajo con focos como los del Camp Nou igual no es necesario o sea que una iglesia aparezca como una figura espectral de noche blanca esto nos tendría que chocar y pensar que no es bonito o sea no es bonito una iglesia blanca de noche en todo caso si la iluminamos con un color más cálido igual sí que puede tener pues su encanto pero igual también a partir de la 1 o las 12 de la noche o las 11 a la hora que ya no haya gente por la calle pues se pueden apagar esas luces lo digo porque nos encontramos haciendo material audiovisual del entorno que te encuentras aún con esas iglesias a las 3 4 de la madrugada cuando ya hace 3-4 horas que no hay nadie por la calle entonces son cosas a reflexionar no sé si desde aquí nos oirá alguien Mark o nos oirá más bien nuestra parroquia del mundo del astro pero si nos doy algún representante municipal pues la verdad es que son cosas a tener en cuenta y desde aquí a ponernos a disposición desde el Parque Astronomic si podemos ayudar a alguien desde otros territorios pues estaremos encantados de ayudar en lo que podamos pues muchas gracias Aleix por mi parte nada más creo que hemos tocado ya los temas que queríamos tratar que era el proyecto del parque y un poco la contaminación lumínica que nos preocupa a todos y bueno el tema de la salud también si quieres comentar algo más por mi parte ya lo tendríamos no nada más tan solo yo que sé igual terminaríamos ahora mira se me ocurre podríamos terminar con una imagen de los cielos oscuros de Prades para un poco invitar a todo aquel que quiera pues hacernos hacernos una visita cuando apetezca y pues la estoy buscando para poder compartir esta última imagen ya final digamos de esta charla pues ya con esto voy a compartir por supuesto y recordar que tenéis todas las actividades en la web en el calendario de la web eso es voy a compartir no sé si se ve por aquí pues esto sería una circun ¿se ve? sí esto es una circun polar de pues una imagen desde el plan de la guardia que es la ubicación escogida pues para la ubicación del centro astronómico del observatorio científico y aquí tenemos pues una imagen de vía láctea en una de las sesiones pues con con clientes vaya en Prades estos son los cielos que tenemos y esperemos poder compartirlos con todos vosotros pues bien pronto si os animáis a venir y si no ya sabéis que también estamos abiertos a contactar con quien haga falta para poder ayudaros en la mejora de este cielo oscuro seguro que sí pues fantástico Aleix muchas gracias por tu tiempo por todo por es que no tengo palabras la verdad muchas gracias no hombre gracias a ti Mark por este gran canal que es AstroTivisa y un placer pues tener en el territorio otra gente que está pues que estamos trabajando en la misma línea pues nada hasta pronto seguro hasta pronto muy pronto muchas gracias muchas gracias cuídate un abrazo chao adiós chao